Música Poco más de 1800 comerciantes fueron autorizados por el Ayuntamiento de Morelia para instalarse en la explanada del Mercado de Independencia y calles aledañas, así como en varias colonias en la modalidad de los llamados tianguis sobre ruedas, durante la temporada navideña. Los permisos temporales otorgados por la Dirección de Mercados y Comercios en la Vía Pública tienen una vigencia del 20 de noviembre al 7 de enero, con variaciones dependiendo del espacio físico donde se ubican. Desde el 20 de noviembre están instaladas 60 vendedores en ambas aceras de la calle Vicente Santa María para ofrecer juguetes, árboles navideños e importaciones acordes a la temporada. En tanto, a partir del 10, en la explanada del Mercado de Independencia, 195 puestos exhiben artículos como esferas, luces, piñatas, figuras para anexivientos, dulces, entre otros. El funcionario añadió que durante el día 22, 23 y 24 de diciembre, en la acera del sur de la misma vialidad, pero abarcando la de Virrey de Mendoza a Vicente Santa María, se ubican 155 puestos más, en los cuales los visitantes podrán encontrar comida, fruta, cañas y demás de los artículos antes señalados. Con información de redacción, informa Cuasar TV.